¡Hola! Soy Blanca. Y soy Carlos. Hoy vamos a hacer un sándwich. Nos gustan los sándwiches todos los días porque son deliciosos. Estoy de acuerdo. Sí, el sándwich de atún o de carne está a ir al bueno. Hoy vamos a hacer el sándwich de los reyes y presentar un examen de comida con Carmen y Bertha. Primero tenemos que lavarnos las manos y saca todo lo que necesitamos para cocinar la comida. ¡Go! Nosotros necesitamos la carne, el pollo, el pan, el queso, la lechuga, los tomates, la mayonesa y la mostaza. ¡Go! Ella hace el pan más temprano. Ahora yo tengo que cortarlo. ¡Go! ¡Córtalo en trozos grandes! Yo voy a cortar la carne, el pollo, la lechuga y los tomates. ¡Tengo que cortar todo! Ven aquí y ayuda con el cuchillo. ¡Vale! ¡No los cortes en trozos pequeños! ¡Vale, dale! ¡Córtalo en trozos grandes! ¡Vale, dale! Ahora necesitamos hacer el sándwich de los reyes. Primero pon la mayonesa y la mostaza encima del pan. Luego pon todo encima del pan dos veces. ¡No! ¡No! Cuando acabamos, este sándwich es muy delicioso. Nuestro preferido, though. Sí, a menudo hacemos el sándwich cuando hace bien tiempo. El sándwich de los reyes es bueno con el refresco. Pero también, cuando hace mal tiempo, el sándwich es delicioso con la sopa caliente. ¡Ahora tenemos un examen de comida! Aquí están Berta y Carmen con su la hamburguesa. Necesitamos encontrar que la comida es mayor. ¡Vale! ¡Vamos a comer la comida! La hamburguesa es interesante. Un poco salada y teme fría. Sí, la hamburguesa no es deliciosa. Nuestro sándwich es perfecto. No, mi blanca tenemos la más excelente comida. No la tenemos. ¡Silencio! Haz el sándwich de los reyes y comelo con tu familia y amigos. ¡Adiós!